Y ya no tardan en llegar, sonido vintito de la dinastía Ringo y Sorpresa, pero mientras eso pasa vamos a darle la bienvenida a mi buen amigo Puli, Puli ahí entra un micrófono, oye después de un año nos volvemos a ver los rostros, cómo has progresado en este ambiente, a dónde has ido a tocar, qué has hecho de tu vida, cuéntanos. ¿Tocadas? Muy pocas, muy pocas, bueno poco a poco va a haber tocadas, a ver de este lado mi pequeño sonido escorpio en tu micrófono, por favor. ¿Te llamas Luis? ¿Cómo te dicen? Escorpioncito. Escorpioncito, directamente de Valle de Chalco, ¿ah? Sí. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve, Puli la voz tiene trece años, trece años. Muy bien, también por acá tenemos que darle la bienvenida a mi buen amigo Kevin, a sonido jinete, pásale pa' acá jinete, ¿cómo estás? Yo bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros andamos en fría como siempre, el día de hoy decidimos invitar a sonido jinete, a mi buen amigo Kevin, pásale para acá invencible, ahorita viene sonido vos, a lo mejor trae una novia nueva, no sabemos, ¿cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos mañana. Muy bien, muy bien, tomen asiento, el día de hoy decidimos ellos invitarlos como invitados especiales, debido a que se van a echar un palomazo a lo largo de esta transmisión. Pero mientras eso pasa, sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos desde su casa, comenten, compartan, denle me gusta, lo que sea, y así iniciamos la transmisión de los niños del rock. ¿Ya estás listo mi Puli? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Una caguama? Te la traemos, ¿no? Así iniciamos con Puli la voz, dos tevitas, después viene el sonido escorpio y después viene la coqueta del rock y sonido... ¡Puli, cita! ¡Puli, cita! ¡Un saludo para Ricamoni! ¡Un saludo para Ricardo! ¡Un saludo para David Espinoza! ¡Un saludo para David Espinoza! Un saludo para el sonido Escorpio Un saludo para Patricio Jiménez Un saludo para Dulce Yvonne Un saludo para Iblas Un saludo para Leo Vázquez De Valle de Chaco La presencia de sonido Escorpio Si con rock a roll El Pequeño Orgullo de Meide de Chaco Un saludo para Chino Gozumal Un saludo para la familia Espinosa Un saludo para Esmeralda La presencia de sonido Escorpio Jiménez Un saludo para Lucie García Un saludo para Jorge Ochoa La presencia de sonido Escorpio Jiménez Un saludo para Patricio Jiménez Un saludo para Patricio Jiménez Planeta del ritmo Encarita Radio Lupita Trinidad El status forever Siempre con quien Es en rock and roll Alejandro Hernández Fermín Sandoval La bandota de Puerto Vallarta Marilia Castillo Cardoño Michelle Martinez Buena raza de Hidalgo El rato de Chavito Que toca Chino Reina Guía Y toda la banda De primer cuadro Ciudad de Sal Para Betty, Betty El chuchito Y los patos ne Mucha suerte chuchito Y que todo salga bien La primera parte del rock and roll La familia Solano Y apoyando Mi carita de radio El jinete Siempre con Michelle Martinez Basilio Y toda la banda Cineo de Extrutor El famoso Simón Niño La banda y Zapalopa Escucha Y como dice Para el alucin El espaliano Lopetano Lopetano es mal Creo que sí Vamos a hacer temita Para lograr Creo que sí Lo hago con el perro rabioso Y dice Ahí estamos iniciando Creo que sí Algo de los temas Creo que sí Está en moda Escobesita rock and roll Escobesita rock and roll Así estamos iniciando Y saco Quizá que verá La mujer más guapa Creo que sí De esa tardecita Perro rabioso Un saludo Un saludo para Erika Ángeles Un saludo para Negritos Bimbo Un saludo para Mario Saludos para toda la banda Rocker de Chimal Saludos para García Sánchez Rafael Para el perro de Valle de Chalco Para el perro de Valle de Chalco Un saludo Para el melal Facilio Saludos para Kevin David de Valle de Chalco Un saludo para Cristina Estamos iniciando Algo de rock Un saludo para Jamesa Chaparro Carmelo Un saludo para Rafael Barrera Un saludo para El Chaco Sonido Cure Un saludo para Juan Carlos Miranda Ramírez Un saludo para Cecilia Mejía Gachia Saluditos aquí desde La Colonia San Isidro Un saludo para Un saludo para Un saludo para Herrera José Un saludo para Víctor Gloria Un saludo para Don Víctor también Un saludo para Saulo Ortiz La banda Y para toda la bandita Rocka Rollera Sé que veré la mujer más guapa Sé que veré la mujer más guapa De esta noche Estamos iniciando Corice Sonido Scorpio Con el chico rocka roll De Valle de Chalpa Estanesa Con carita Bota C Una banda Con el chico rocka roll Con el chico rocka roll De Valle de Chalpa Un saludo para Jorge Saludos para todo el personal Rey Rockas y Rockeras Brice Un saludo para Lupita Trinidad Un saludo para El puli La voz El niño De los ojos Bonitos De parte De la chocarrita Un saludo Un saludo para Mi jefe Scorpio Es aquí presente Saludos para La polimania